Estamos con Ibrahim Nassif, se acaba de romper la burbuja, era algo que se te había negado en los torneos anteriores, ¿cómo te sientes? Pues la verdad muy bien, feliz de por fin cobrar una vez, y pues me monté un poco ya al final, quedé short ahí en una mano, tenía 10 big blinds y ahorita ya me monté como a 80 casi, entonces feliz, tranquilo, pues tratando de llegar lo más lejos que pueda llegar. ¿Cómo manejas la presión de Zafazo? La verdad me gusta la burbuja, me gusta porque muchos jugadores se aprietan, dejan de jugar manos que deberían de estar jugando, entonces te da mucha libertad para tratar de acumular fichas, entonces por eso cuando alguien ofrece un deal para la burbuja y eso, no me gusta porque quitas ese aspecto de estrategia. ¿Alguien a quien le quieras mandar saludos? A todos mis amigos, a mi familia, a mi chamacona por ahí también. Te dejamos que regreses porque ya empezó el nivel. Vale, gracias Cuent.